Bailamos Ya no me importa donde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? Ya no me importa donde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Sabes que ese hombre No soy yo ¿Quién te tocará? ¿Quién te hará? ¿Quién te hará el amor? ¿Sabes que ese hombre No soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás?